Hoy la noche en mansión, lluviendo oscuro Nace, hace tarde, morir y yo ni juro Nacen con agua toda, a pesar de que yo Pero un beso guarde de edad, nunca le iré que no Después de un par de atragés, perdón a la pintura No la vestí la fraque, como es venta la mujer Ya no puedo encamarme, arrepentí, pide arrancarme Aquí hago un extraño, siento la instigui de carne Y esto es la instigui de carne Yo paso, yo paso, yo paso, yo paso Todo me tira feo, y ya pasco su flaca Yo le gusta la moreno, yo me quedo con la banca Vengo que haga el paso, besate el doente Si me volvaba a comer boca, es la fuente Nace, cocina, cama, pero ocupan de nada Pero lo tuya y viviré, quererle tu de andar ¿Qué hijo es lo cuento? Yo quiero el chulo grueso Dan paso, dan paso, dan paso, dan paso Carvazo, un reino es más falso Curiar y curiar es protegido, ni el peso ni el lugar Que me curia o no hay que pasarse a caca, una bomba de explosivos A más que una placa, nadie te golpe chala Así es que cuando más bendigo, no manejan con más ganas Tan paso relación sexual, y lo cual que sea el tapazo Le va a llenar el pichurazo, sino que todo lo contrario Hay que meterle todo adiós, y yo la viento a la Que no ha hecho el quesito a la guerra, hasta que anda otra misma Tan paso relación sexual ¡Gracias!